Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy les traigo la tercera parte de mis compras del Viernes Negro Así que bueno, vamos a empezar Y bueno chicos y chicas, este video se va a tratar de mis compras que hice de Morfine Quise hacer este video aparte de los otros dos videos Porque quería tener el maquillaje con los productos que había comprado Y este es el maquillaje que me hice hoy día Yo había hecho mi lista más o menos que es lo que quería comprar Pero al final, al final creo que muchas ya no sabían que comprarse Yo ya me estaba desanimando demasiado porque había demasiadas ofertas y demasiados productos nuevos Que me hubiese gustado comprarlo todos, pero se me hace difícil comprarlo todos obviamente Entonces ya no sabía que comprar Y sobre esta compra era algo que no estaba en mi lista En sí, yo quería, sí quería comprar el Morfine Quería comprar brochas para cara Porque la vez pasada que compré, solo compré para el maquillaje de ojos Entonces en esta ocasión quería comprar brochas para el rostro Pero, 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 cuando vi la colección de navidad de Morfine Me enamoré Me enamoré totalmente porque estuvo bellísimo En sí, siempre he querido la paleta de Jaclyn Hills Y siempre ha estado muy agotada Siempre ha estado agotada esa paleta y se me hacía un poquito difícil en adquirirla Pero cuando salió esta paleta de la colección de navidad de Morfine Me enamoré porque dije, es casi lo mismo Los tonos se parecen mucho Y dije, no, mejor me compro esta de aquí Y es esta de acá Esta paleta tiene 39 colores Y son unos colores bellísimos Hoy día me hice un maquillaje como medio verdecito Me ha gustado mucho este maquillaje Las sombras están muy bonitas Son muy pigmentadas Los colores son muy variados Porque las paletas suelen ser Hay algunas paletas que los colores como que le ponen de muy diferentes Muy, ¿cómo se dice? Le ponen de diferentes colores O bien que son muy, no tan, ¿cómo se puede decir? A veces en las paletas nos ponen los colores como que muy, por ejemplo O bien, o bien naturales O bien coloridos O bien, por ejemplo Hay una paleta que yo me compré de Morfine Que es casi con tonos de lila Lila, creo que se dice lila O, bueno, creo que hay variedad de paletas Pero a mí me gustó esta paleta Porque son colores neutrales Que también lo puedes usar para el día a día Pero también hay colores bonitos como para poder jugar un poquito más con el maquillaje Porque hay a veces que uno se acostumbra a hacer los mismos maquillajes Usar los mismos colores Los mismos tonos Pero hay a veces que dejamos de usar algunas sombritas de la paleta misma Pero esta como que te da ganas de usar todos los colores Porque están muy bonitos Muy variados Eso es lo que me ha gustado Muy variados Creo yo que esta paleta Es una paleta para poder usar todo un año En toda la estación del año se puede usar Porque tiene colores como para verano Tiene colores para invierno Para otoño Y para primavera también, obviamente Los colores están muy muy bonitos Y la verdad que está demasiado bueno Pimentan demasiado bien La verdad que pimentan muy bien Es muy fácil en difuminarlo también Así que esta paleta está muy buena La verdad que me ha gustado mucho Y las recomiendo también Creo que todavía la tienen en venta Si las encuentran Yo las recomiendo mucho Está muy muy bonita esta paleta Otra cosa que me compré Fue los labiales Porque yo no tenía labiales de Morphine Y me gustó mucho este set Yo pensaba que iba a ser esto En tamaños pequeñitos Pero no Era en tamaño normal Que son esos tres labiales Me compré en unos colores Que para mí son clásicos Para mí Porque siempre uso de estos colores Y la verdad que están bellísimos La fórmula de estos labiales Sí están buenos Pero lo que sí me di cuenta Es que se parece un poquito El aroma que tienen estos labiales Se parece un poquito A los que encontramos en AliExpress O eBay ¿Por qué digo eso? Porque el aroma es casi igual Es ese vainilla Que es muy dulce Su aroma es totalmente dulce Y es muy muy parecido Muy similar a esos En sí la marca Morphine Está hecha en China No sé si sabían ustedes Últimamente me he dado cuenta Que está escrito Que es de China Ojalá Ojalá que no sea En la misma fábrica Que no sean los mismos Productos que podemos Comprar en AliExpress O eBay Porque allá está Más económico Que lo que podemos encontrar En Morphine Ojalá que no sea así Y ojalá que estos Estén bien ¿Cómo se puede decir? Bien Que estén bien controlados Por la marca Porque creo yo que A pesar que sea Hecho en China Si la marca está bien Si la marca controla bien Sus productos A pesar que están Fabricados en China Creo yo que no está mal Porque hay muchas cosas Aparte de maquillaje Hay muchas cosas Que nosotros usamos de China Así que no hay No hay que desperdiciar Tampoco en total Los productos de China ¿No? Y bueno Las paletas son iguales Las paletas también Están hechas en China Si no sabían Pero bueno La pigmentación De estos labiales Están muy buenos Los colores están muy bonitos Lo que sí Este color Creo yo que no lo usaría Solo No lo usaría solo Porque se me hace Muy pálido para mí Lo que sí Lo usaría como para Hacer un gradé Algo así También podría ser Para usarlo de esa manera Creo yo Así que bueno Estos son los labiales Me gustó mucho Están muy bonitos Están muy pigmentados Y sí les recomiendo Otra cosa Bueno Otra cosa más Que compré Fue Brochas No es de la colección De navidad Pero me compré Una de ellas Son esta de aquí Que es de La versión E Estas brochas Me encanta La versión La versión de E Las que tiene E El código E Son buenísimas Son muy suavecitas Me encanta De la Morphing Esa es la versión Que me encanta mucho Y es por eso Que me compré dos Ya tengo de estas Pero quería dos más Porque cuando uso Y la lavo Y cuando está secando Y ya no lo tengo Entonces ya quería dos más Para poder tener Y poder usarla Me compré dos Y esta de aquí Me compré Que es la R39 Que es una brocha Que el youtuber Que se llama Manimua Me encanta Ese hombre Me encanta Su trabajo que hace Él le gusta Esta brocha La recomienda Y es por eso Que me atreví A comprarla Porque cuando yo Compré mis brochas De Morphing Vi a variedad De youtuber Sus videos Que donde hablan Sobre las brochas Y de ahí Es donde yo elegí Entonces Yo confío mucho En su uso De él De brochas Porque me salieron Buenísima Todas las que Él había mencionado Así que me atreví A comprar Ese de aquí R39 Hoy día la usé Y está buenísima Las recomiendo Ahora Los set de brochas Que me compré En navidad Me encantó mucho Una de ellas Viene a ser La brocha Para la base La verdad Que está buenísima Esta brocha Me encantó mucho Ya Ahora sí Entiendo por qué Muchos usan La brocha De base De Morphing Es muy Bueno Aparte que Obviamente Suavecita No te deja Líneas Cuando te aplicas Base Hay a veces Que te deja Líneas Y eso no pasa Otra cosa Que también me gustó Es que no absorbe En total El producto Tú puedes aplicar El producto aquí Y no se absorbe Hasta adentro Eso es lo que me encantó Es muy fácil Para difuminar Para aplicar Tu base Está muy buena Me encantó Así que me gustaría Me gustaría comprar En otra versión De Morphing Pero de otra versión De base Porque esta de aquí Está buena Pero me gustaría También Probar otras Otra brocha Que siempre he querido Y no la he encontrado Y no la tengo Es esta de aquí Que es para polvo La verdad Que me encantó Mucho Tengo otras brochas Pero no de esta forma Que es como huevito O algo así La verdad Que está muy buena Para hacer tú Un ligero Baking O para difuminar Está muy buena Y lo que me encantó Es que también llegó Otra brochita Con la misma forma Pero más pequeñita Y es esta de aquí Me encantó Está bellísima Yo la usé Para aplicar El highlight Y está buenísima Me encantó Otra cosa más Que me gustó Me he sorprendido Es esta brocha Esta la usé Para hacer mi contorno Y también para aplicar El rubor La verdad Que me encantó Porque es una brocha Así totalmente blanca Y de estos pelos Como que no me gustan mucho Pero a pesar de ser De estos pelitos blancos Está totalmente suavecita Eso que te inca O que te raspa No lo he sentido Está totalmente suavecita Y te difumina muy bien Así que esta brocha También me encantó Y bueno Otra brocha más Que vino Fue esta de aquí Que es como para Para usarla Para un highlight Y también está muy bonita Ya la usaré En otra ocasión Y bueno Esto fue Los cinco Las cinco brochas Que me llegó En el set Y bueno Por último Son estas brochas Para ojos Y la verdad Que me gustó mucho Lo que me ha gustado Que haya venido Dos brochas Para difuminar Y las dos Estuvo muy muy buenas Lo he usado En este look Y también me gustó Que haya venido Esta brochita Esta brochita Me encanta Anteriormente He comprado Una similar Y la verdad Que te ayuda Muchísimo Con el maquillaje Para abajo Del ojo Te ayuda Muy muy bien Y otra también Que anteriormente Había comprado Es esta de aquí Que es una brocha Muy así Yo más lo usaba Para corregir La área De mis cejas Cuando me la hacía Como muy chica O algo así Lo usaba con el concealer Pero en esta ocasión Lo he usado Para el delineador De gel Que no suelo usarlo Pero esta vez Lo he usado Y me ha ayudado mucho Al igual Que también Dije Esta brocha Como será Y es esta de aquí Que también es Para delineado Y cosas así La verdad que Me ha encantado mucho Porque además Que es finita Te ayuda mucho Esta de aquí Esta curva que tiene Te ayuda mucho Para hacer Para aplicar El gel Y está buenísima Me ha encantado mucho Otra brocha Que también me llegó Pero en esta ocasión No la he usado Es esta de aquí Y no está nada mala No está nada mala Así que ya En otra ocasión La voy a usar Pero me uso también Estas brochas La verdad que Si aún Está estos sets De brochas Les recomiendo Mucho Porque cuando Si lo compras En individual Creo que te va a salir Más Estos sets Están muy buenos Así que si aún Lo encuentras Les recomiendo Más que nada Bueno Las brochas de ojos Como que Están un poquito Más Económicas Comparando a las de cara Las brochas para cara Están un poquito Más elevados Su costa Algunas Así que Estaría bueno Comprar en set La verdad que Me encantó Mucho Y si me gustaría Comprar en individual También Para tener Más variedad De brochas Y la verdad que Me ha gustado mucho Les recomiendo Mucho 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 Las brochas De morphe Están buenísimas No se van a arrepentir Así que bueno Chicos y chicas Ahí Las brochas Esperen Lo voy a dejar aquí Y bueno chicos y chicas Este video Se termina aquí Muchas Muchas gracias Por ver Este video No se olviden Que si aún No están suscritas A este canal Te invito Para que te suscribas La meta De este año Es llegar A los 10 mil Suscriptores Así que yo te invito A que te suscribas A este canal Tampoco No te olvides Que tengo Mi Instagram Siempre estoy por ahí Y también estoy compartiendo Muchas fotos Más que nada Sobre maquillaje Y también estoy haciendo Unos tutoriales Mini tutoriales Que solo Los subo en Instagram Así que yo te invito A que me sigas A mi Instagram También me voy a poner Las filas En poner en español También para que ustedes Entiendan lo que yo estoy Posteando Así que bueno Muchas gracias Chicos y chicas No te olvides De apretar la campanita También Para que te llegue La notificación Cuando hago Cuando subo videos Y cuando hago En vivos Porque también Hago en vivos Así que bueno Muchas gracias Y yo ya no voy Mántale Adiós 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 Adiós